¡Hey! Buenas, buenas con todos mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Carlos, bienvenidos a un videazo más en su canal favorito hermanos, el tío GP, si no has dejado tu buen like, no te has suscrito, no le has dado a la campanita, no me sigues al resto de redes sociales y por supuesto no eres miembro del canal, no sé qué chucha estás esperando, así es, el intro que tanto les gusta escuchar mis hermanos. Bueno mis hermanos, voy a mostrarles un poquito, ok, avances de la Grow Lancer técnicamente, más una especie en el test server que he hecho de los sueños de la Cholita Grow, viendo un avance de ya lo que se viene, ok, del rigor de la Grow Lancer, sus ítems y más cositas que les tengo preparado. Para todo esto, primero pues mostrando quizás algún avance o algo, al fin ya encontré el casquito, ya no pude subir todo más once, y bueno, ya a pesar de que tengo punish y más cositas, ya estamos algo preparaditos, aunque sea para que sea algo de utilidad la Grow Lancer. No se preocupen que ya les voy a mostrar un detallado del antes y el después, es decir, cómo mata ahorita, cómo está con el tema del ping y cuando ya venga todo el rigor nuevo y todo, ver un antes y un después de su mejoría, ok, pero tal cual y como está. No lo estoy mostrando con cosas tope ni nada, pero recuerden, vale la pena soñar ahora. ¡Chan, chan, chan! Así es mis hermanitos. Les traigo acá a la futura Cholita Grow, ojalá algún día esté así, pero bueno, bueno, bueno mis hermanos, ok. Es bueno mostrarles un poquito de las cosas que se vienen, algunas mejorías y también nuevos ítems que se vienen, como las alas S5. Y por supuesto, ciertas cosas o ciertos rasgos, como las nuevas habilidades que conlleva. Especificando hermanos, todas las cositas que conlleva. Por supuesto, ok, les digo desde ahorita, si este video tiene muchos likes y todo, el día domingo, es decir, el día de mañana, voy a hacer un stream mostrando un poco más. Ahorita solo lo tengo en modo de agilidad, pero en stream podemos hacerlo también de fuerza para ver y detallar ciertas cosas. Ok, como bien saben, va a salir un nuevo mapa llamado Tormen, lo cual espero y espero que no sea algo lagueado. Empezando por ese lado, ok, empezando por ese lado. Esperemos que no, pero de momento vamos a ver qué talco nos va. Ya saben cómo es el tema de los nuevos mapas, esto no es un mapa reciclado, esto es un mapa nuevo. Y después, después, ya toca pues uno recicladete al mango. Bueno, en otros términos, ok, y de comparaciones y demás cositas, ya saben, nuevo Moon. El Moon sí se ve bastante divertido, no lo voy a negar, ok, yo los coleccionaba antes cuando ya era máximo nivel. Pero ahora probablemente no creo que lo pueda llegar a tener, pero los que ya son alto nivel, pues sí. Es de skill, attack, power, ok, no implica para el PvP, entonces anda bastante decente. Varias cosas ven en el inventario, entonces voy a hacerle un muestreo aproximadamente de las cosas que quizás ustedes podrían haber tenido ahora, ok. Y después del mante es lo que van a tener que buscar. También con términos de máster, el tema también del árbol, vamos paso a paso para que el video sea un review, pues, de lo que se viene realmente con este personaje. Primero que nada, hermanos, los shields. Los shields van a tener basic defense, ok, por defecto, pero tienen un tema con el obsidian. Mientras va subiendo el escudo, va mejorando el obsidian. El obsidian sube con un tema también de fuerza y es para como que si fuera un personaje más support. Por ejemplo, imagínense esto, Apocalypse Shield 2.55, es decir, te va a poder subir más skill, attack, pero no es tan válido para temas si eres una Grow Lancer de agilidad. Recuerden que la Grow Lancer es más independiente siendo de agilidad. O sea, yo no tengo planeado volver, pues, a mi cholita Grow de fuerza, pero para temas de, ¿no?, de probar o algo, podríamos intentar hacerlo, ok. Otra cosa general es que se generan dos nuevos skills. Oversteam, Scroll, que vendría a ser para agilidad con Magic Pin, por supuesto, para desbloquear. Y Wild Breath, que vendría a ser como una especie de super breche que se da. Ahorita vamos a ir al spot, vamos a probarlo, pero primero mostrándoles las opciones, al menos de los escudos, que también es algo nuevo. Ojo, que pueda reemplazar un escudo, quizás, PvP así con Spurs Level 10, la veo muy difícil, sinceramente, ok. Pero ahí va de la cosa. Ojo, ustedes tienen, pues, Brillant Lance, imagínense ahorita. El Combat Power también es algo nuevo que se le va a aplicar, ¿no? 167, por ejemplo, si estuviera más 15. Pero acá, 177. Es bastante. Realmente, Nitten Sockets también, ok. 82. No hay mucha diferencia entre la Russell, ok, y la Rectus, sinceramente. A mi parecer, la Rectus se ve mejor, por eso yo lo he elegido con Cholita Grow tenerla una más 11. El arma Blood Angel, por ejemplo, más 0, 41, la subes más 9. Inclusive, yo pienso que podría superar un poquito también en estos términos y condiciones, ¿no? Respecto al Combat Power, le va a subir mucho el daño. Entonces, eso va a ser el análisis que vamos a ver nosotros. Y, por supuesto, también el Skill AoE que ya tiene. Por primera vez, ahora sí va a tener Skill Root, como debió haber tenido hace muchísimo tiempo. Y ahora, para poder ustedes ver y comparar, el Crimson Lance, por ejemplo, o el Crimson Apocalypse, es el set que tenían antes ustedes, ¿va? Y versus el Lighting. El Lighting más 15 ya te da muchísimas cosas, aparte de más Triple Damage y más cositas por el estilo. Es un set bastante, bastante completo y se ve bastante genial respecto si se ve más 15 o no. De todas maneras, las mejoras son temas de estadísticas y le suma 2% más al tema del Triple Damage. Bueno, ya conocen la multura Ur, en este caso, que se llama Ur también, por el tema de prueba. Y las salas que tú ustedes pueden haber tenido, que era de Ticket, que era 6%, por ejemplo, ahora se reemplazan por las de Quinto Nivel. Las de Quinto Nivel, de momento, no estoy seguro si tendrán lag o no lag, pero van a tener opciones permanentes más su pequeño add-on, ¿ok? Su pequeño add-on va a ser, pues, una Pure, en este caso, que es algo bastante simbólico, decente, lo sé, pero las salas de Quinto Nivel van a ser algo demasiado usura. Ni por tener en el árbol aquí esto, ¿ok? Ni por tener en el árbol estas cositas de acá, van a ver cómo es, mira. Por ejemplo, nosotros acá lo ponemos así, y miren. 280. Ni por tenerlo de defensa, ni esto, van a empatar realmente a tener unas salas así. Ojo que es una ventaja también, al tener esto, ¿ok? Las salas de Cuarto Nivel no se sientan mal, yo también voy a tener de Cuarto Nivel. No creo que el primer día alguien ya llegue a tener esto, a menos que a WebSense se le ocurra en el X-Shop poner las cosas, pues, no lo sepa, ¿no? Técnicamente así. Entonces, básicamente, entre el tema de las alas, sí va a haber una gran diferencia también. Va a haber una gran diferencia. Probablemente, si ya tienes alas de Quinto Nivel, esto ya no te va a servir. Estas dos cosas ya no te van a servir. Aparte que ya saben que, a partir del level 1200, juegas en el quest del robotcito este, que añade más huevadas a la montura. No hace absolutamente nada, pero bueno, 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 aunque sea, algo estará haciendo ahí. En lo particular, el árbol sí cambia bastante. Parece que ahora vas a tener un poquito más de puntitos, ¿ok? Cambia realmente bastante. Lo he buildeado algo similar, todavía faltan algunos puntitos, pero eso lo puedo guardar para el stream del día domingo, para también analizar un poquito más las estadísticas y las cositas, ¿ok? Técnicamente, para mí, el oversteam es algo bravazo de lo que tú puedes jugar. También recuerden, ¿ok? Que el árbol también se eleva, se va a resetear probablemente, y le dan a pie a los nuevos skins. Sobre todo los dos, Wild Breath y también oversteam, que vendría a ser T Agilidad. Por ejemplo, yo sé que he topiado bastante. Las estadísticas son muy en base también a MUGP, pero es algo bien similar a lo que es el GMO. Y el pin, por ejemplo, como vemos, sigue estando súper potente, porque no les niego, ha sido súper potente. Recuerden que estoy también todo topeado también. Pero es algo unitarque. Ya una vez que usas el oversteam, ya es otra cosita. Es decir, ya viene a ser un daño demasiado, demasiado, por así decirlo, a o e, lo cual necesitaba. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en la compilación oficial también. Pero el oversteam es algo bastante, bastante genial. O sea, que puedes tirar unos daños a oes bastante, bastante gloriosos. Ojo que también el nuevo árbol, aparte, también va a tener skill cards. Y, por ejemplo, acá tenemos al oversteam, que vendría a ser algo muy similar, pero también genial. Es decir, con algo de daño elevado. ¿Ok? Sobre todo el skill. Sí, cuesta quizás similar o algo más o no, pero tiene más atributos y es mucho más práctico que el resto realmente. Recuerden que el tema, pues, del pentagrama, de las cosas, ya sabemos que la Grow Lancer es un personaje elemental. Entonces, por un tema elemental, hacerla de agilidad para mí siempre va a ser la mejor opción. Pero no hay que descartar probándola también un poquito más de fuerza. Recuerden que temas de agilidad le incrementan mucho el daño elemental, mucho la defensa, el speed y más cosillas de momento. Entonces, es algo bastante genial ver a este personaje ya por fin, con un tema AOE, brutal, y se va a venir una muy, muy buena serie. Donde nosotros vamos a poder apreciar todos los cambios de la Grow Lancer, de mi amada también, pues, Cholita, en las cosas que tiene. Ya está en 1.200, así que puede hacer el quest también. Le conseguí un set semidecente. Ya veremos, pues, si realmente valdrá la pena. Mucho me han comentado de que va a valer bastante, hasta con un set crap como Sate. Ya saben que los sitios de la Grow Lancer escasean un poquitín también, que digamos. Pero vamos a ver, pues, cómo me podría manejar con una Grow Lancer ya después del rework. Por eso voy a tratar de hacer las cosas, pues, de una forma diferencial del antes y después y que tanto mejoró. ¿Saben por qué? Porque les digo que el BK, la Slayer y el MG de fuerza mejoraron con un montón por el tema del Combat Power. Así que ya saben, amigos, mañana, el día domingo, voy a hacer stream. Vamos a hablar todo lo de la Grow Lancer. Voy a mostrar un pedazo, un poquito también, del test o del servidor también que tengo para poder hacer un poquito más de teorías, mostrando también a la Cholita Grow en su momento también, para intentar ver las cosas. Si les ha gustado mucho este video, por favor, dejen su buen like, amigos. Suscríbanse al canal. Denle a la campanita también. Por supuesto, visitenme al resto de redes sociales y buen prance, miembros del canal, para que su nombre salga en verdecito. Así que, amigos, los dejo con un hasta luego. ¡Chupateza!